Todos empezamos nuestro espacio de entrevistas. Les contamos que tras la decisión de la Corte Constitucional de no dar paso a los decretos ley para la reestructuración empresarial y el otro que tiene que ver con el alivio financiero a los créditos educativos, el gobierno de Guillermo Blasso se queda con pocas posibilidades de que sus propuestas sean aprobadas. Para analizar este tema estamos ahora con Luis Alberto Salvador, vicepresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Luis Alberto, buenos días. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a UNoticias. Hola Javier, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Luis Alberto, un gusto también para nosotros. Cuéntenos cuánto y cómo afectará este dictamen de aquí en más en contra del proyecto de la reestructuración empresarial. Lo escuchamos. Bueno, desde mi punto de vista no está claro que la ley haya cumplido con los requisitos de urgencia económica o cualquier otro parecido. Dado que desde hace más de 20 años en el país hay una ley de concurso preventivo que permite a las empresas regular y reestructurar sus pasivos. Esa es una ley que está organizada y manejada por la superintendencia de compañías y tenía capítulos muy similares a la ley que se estaba proponiendo. Probablemente eso es una de las motivaciones para que la totalidad, por unanimidad, los jueces de la Corte Constitucional hayan decidido no considerar esa ley como urgente y económica. Es decir, si hay, si existen herramientas que permiten hoy sentarse a los deudores que están con problemas de flujo de caja a llegar a acuerdos o concursos o concordatos con sus acreedores de todo tipo. Y probablemente también porque hasta hace poco estuvo vigente una ley que permitía también la reestructuración de pasivos en el marco de la ley de ayuda humanitaria. Ustedes recordarán que se llamaba el acuerdo preconcursal o el concurso preventivo extraordinario. Eran herramientas muy interesantes que vencieron hace pocos días, a finales del mes de junio, y que hubiera sido ideal tal vez que el gobierno promueva la renovación de su vigencia dado que era una ley que ya había cumplido con los requisitos y había pasado por la asamblea. Entonces, definitivamente eso probablemente hubiera sido de mucho más fácil aceptación por el lado de la asamblea. Pero no hay que confundirse, sí existen herramientas que permitan hoy negociar a las empresas con problemas de flujo de caja sus deudas con los acreedores. Y ya vamos a hablar de aquello, Luis Alberto, pero la principal causa de quiebras no suele ser la falta de mercado ni calidad del producto, sino problemas de liquidez, flujo de caja típicos de la economía contemporánea. Principales economías del mundo, incluso, Luis Alberto, e incluso de varias de la región, como Brasil, Chile, Colombia, o también la vecina Perú, ya se han adaptado a esta realidad. Pero, ¿hacia dónde va entonces este proyecto? Sabemos que también la asamblea tiene que, la nueva asamblea tendrá que retomarla. Bueno, como les decía, este es un proyecto que desde el punto de vista de analistas económicos y también constitucionales se han encontrado alguna serie de deficiencias de forma y de fondo. Inclusive hay quienes mencionan que esta ley vulnera ciertos derechos constitucionales. Si esta ley terminase en la nueva asamblea, probablemente se van a poder corregir esos errores que se han identificado. Pero a veces nos preocupamos porque pensamos que no existe hoy una herramienta que permita, ante una eventual crisis de flujo de caja de las empresas, tener la capacidad de sentarse a negociar o a renegociar sus pasivos con los proveedores, tanto de productos y servicios como financieros. Ahora, este proyecto también se menciona que es incompatible porque contempla cierta renuncia de los derechos de los trabajadores, ya que establece excepciones al privilegio del que gozan las acreencias laborales. ¿Qué tan cierto es esto, Luis Alberto? Definitivamente, yo hace un momento le mencionaba que había alguna inconsistencia de forma y de fondo. Yo creo que esa es una de ellas, de aquellas que perjudican al objetivo de la ley, porque lo que menos quiere un empresario, emprendedor, es liquidar una empresa. Por dos razones. Primero, porque termina la relación laboral con quienes estén acompañándolos en ese esfuerzo. Y segundo, el inversionista, el emprendedor, pierde recursos económicos y de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, no quiere liquidar, por lo tanto, reestructurar siempre va a ser la primera opción que tenga. En esa ley se establecían cinco tipos de acreedores y se cambiaba la prelación, que hoy día ya está establecida en el Código Civil, mediante la cual se reconoce el privilegio que deben de tener los trabajadores en un proceso de reestructuración de pasivos. Se habla que lo que incluye, por ejemplo, son las remuneraciones pendientes de pago, también las indemnizaciones a las que se tenga derecho el trabajador a partir de la terminación de la relación laboral, lo adecuado por concepto de vacaciones o también el pago de la jubilación patronal. Efectivamente, aquí lo importante es que, primero, se reconozca toda la deuda que se tiene con los trabajadores, ¿no es cierto?, las deudas impagas que se tengan con ellos, y segundo, que tienen que tener un privilegio, una prelación, se llama en la ley, para poder cobrar esas acreencias, primero, que el resto de los acreedores, salvo que se llegue a un acuerdo en particular, pero deberían de tener un privilegio de pago, pero en ninguno de los casos se está excluyendo o desconociendo las deudas que se tienen con los trabajadores. Entonces, en ese sentido, me parece que ni la actual ni la futura tenían ese problema. Lo que sí tenía era que cambiaba la prelación o el orden o la prioridad que tenían los trabajadores para cobrar esos pasivos. Luis Alberto, por otro lado, se ha recordado, desde el análisis económico, analistas económicos y financieros también del país, que ya se han realizado con donaciones a las empresas y que se han implementado leyes que han aliviado entre algunas leyes, pues la ley orgánica de apoyo humanitario, eso en tiempo de pandemia. Pero, ¿cuáles serán entonces ahora las alternativas ante esta negativa para lograr reestructurar la situación financiera de varias empresas y sobre todo evitar su quiebra? Como le digo, la ley de concurso preventivo que existe desde hace un poco más de 20 años es una excelente herramienta probada, útil en varios procesos concursales en diferentes partes del país. Ha mostrado que tiene muchas virtudes para lograr el escenario ideal, para llegar a un acuerdo. Esta es una ley que tiene muchísima similitud con la elaborada en Colombia y con la que se utiliza en el Perú. Es una ley que, como le digo, empresas de distintas índoles, inmobiliarias, agrícolas, industriales, de diferentes índoles, han logrado acuerdos con sus acreedores y han cumplido con el pago de todas sus deudas dentro del tiempo, que esa ley lo permite, que es de hasta siete años. Entonces, como le digo, si hay herramientas, y hasta hace poco la ley de ayuda humanitaria tenía esas dos figuras que le menciono. Hubiese sido ideal que esa se prorrogue su vigencia para que en caso de tener un impacto muy fuerte como el que se prevé por el fenómeno del niño, haya una herramienta adicional que esa sí era mucho más ágil y versátil para renegociar los pasivos. Pero efectivamente el sector empresarial viene enfrentando diferentes crisis. Digamos que la última es la producida por la pandemia. Y evidentemente que eso ocasionó problemas en algunos sectores más que en otros, ¿no es cierto? Pues el sector de la construcción, el sector del turismo, sufrieron gravemente por esa ley. Entonces, no es que en dos años o tres años un impacto económico de esa naturaleza se puede corregir, sino que requiere un poco más de tiempo. Entonces, cualquier medida que vaya a aliviar financieramente el flujo de caja de las empresas y de ciertos sectores sobre todo, va a ser muy bien recibida. Ya en el pasado se tuvieron esos alivios financieros durante la pandemia que le permitía a los bancos tener mucho más flexibilidad e inclusive prestarle dinero a aquellos que estuvieran con problemas de flujo. En todo caso, esta resolución ha abierto el debate sobre la urgencia económica, esta anulación de parte de la Corte Constitucional. Por un lado, recordemos que el presidente de la ASO justificaba el envío de este decreto ley porque un 21% de las empresas en el país están en disolución y añadía que la cifra podría aumentar por el impacto precisamente de lo que usted menciona, Luis Alberto, del fenómeno del niño que se prevé llegará en noviembre del 2023. Pero por otro lado, también la Cámara de Comercio de Quito ha indicado que la Corte Constitucional se equivoca con este dictamen en contra y que no se puede precautelar así el empleo cuando una empresa está en crisis. Luis Alberto. Tal vez no se consideró al momento de hacer ese comentario de que existe una herramienta muy similar que se llama la ley de concurso preventivo y que tiene vigencia ya hace más de 20 años y que hay casos probados en diferentes partes del país que la han usado con éxito. Y por otro lado, si llama un poco la atención desde la perspectiva del gobierno y su sintonía con la Corte Constitucional respecto a qué se considera o no de urgencia económica, porque si nosotros analizamos los fallos de la Corte, la resolución es unánime. ¿Qué significa? Que no hay posiciones divididas respecto a si es urgente y económico. Entonces, podría ser útil que el gobierno de alguna manera, respetando la autonomía de las funciones, pueda sintonizar con la Corte Constitucional que consideran o no de urgencia económica para que puedan seguir aprobando leyes, porque lo que menos se quiere es hacer un esfuerzo en la construcción de una ley y que después ésta, es decir, llegue a la Corte Constitucional y por unanimidad lo rechaza. Entonces, me parece que ahí hay un ejercicio que tiene que hacer de parte y parte para encontrar esos puntos en común que mañana permitan los acuerdos. Hubiera sido muy útil para los estudiantes que están con problemas de pago de sus pasivos o de sus créditos educativos que puedan tener una herramienta. Pero algo pasó en el camino que no se entendió eso como una urgencia o en la redacción de la ley o en las conversaciones que puedan haber tenido. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Pero desde el lado del sector empresarial, debemos insistir, hoy hay herramientas que permiten reestructurar los pasivos. Y si quisiera incorporarse alguna, usemos otra que fue muy útil, que fue la que se estableció durante la pandemia a través de la ley de ayuda humanitaria, que son esas dos figuras que yo les he mencionado. Complementado con figuras de alivio financiero para la banca que le permita, dentro de sus estrictas regulaciones que tiene, llegar a acuerdos con los acreedores de mayor facilidad, sin necesidad de generar provisiones especiales, etcétera, y que puedan prestarle o reestructurarle a sus clientes para que estos puedan sostener su operación. Realmente, lo que más busca un empresario y un emprendedor es sostener su empresa. En todo caso, este debate ya quedará, Alberto, para la nueva asamblea y también para el gobierno entrante. Por otro lado, y por supuesto también para el sector público y privado, por otro lado, la superintendencia de bancos advertía de riesgos sobre la posibilidad de que esta ley de quiebras habrá espacios para el uso de criptomonedas. ¿Cuál es su análisis? Cuando uno analiza la ley y los comentarios de los distintos actores y líderes de opinión, se puede dar cuenta que quien elaboró la ley no incluyó en ese proceso ni a las autoridades de la superintendencia de compañía ni a la superintendencia de banco o la asociación de bancos privados. Y por eso se encuentran esas deficiencias que generan muchísimo temor respecto al manejo de criptomonedas, porque si inclusive se proponía que la banca acepte activos tipo criptomonedas o similares que hoy existen, no, y que además de eso, una vez que los acepten como dación de pago, es decir, en pago de las deudas de ese acreedor, tenían que provisionarla 250%. Entonces, no hacía mucho sentido. Hubiera sido ideal que desde la construcción de esa ley se considere la opinión de las autoridades de control de la super de bancos y la super de compañía, sobre todo. Luis Alberto, muchas gracias por la entrevista. Da la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Bien, hemos estado con Luis Alberto Salvador, vicepresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, analizando la decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto ley de reestructuración empresarial o llamado también ley de quiebra. Son las 8 horas 17 minutos. Regresamos enseguida con más aquí en Unoticias.